¿A vosotros os vienen teorías así de repente a la mente? Porque a mí alguna vez sí. Y justamente hoy iba camino de mi vicio, camino de Mercadona, porque es ahí donde lo puedo comprar, y de repente me ha venido así como una teoría a la cabeza, sin más, y es ¿por qué el señor Roch le puso Mercadona a Mercadona? Y yo he llegado a la conclusión, bajo mi punto de vista, igual esto mentira, bueno, igual, seguro, o sea, pero mi conclusión ha sido esta, que supongo que él pensaría Mercad, y dijo Mercad en castellano es mercado, vale, nos quedamos con eso, y luego dijo, ¿para quién? Para la mujer, como se dice mujer en valenciano, dona, si junto el Mercadona, o el Mercadona, o alguna cosa así, que él llegase a pensar, diría, pues, en castellano, para que la gente lo pueda entender, si se sale un poco esto de la comunidad valenciana, y para la gente que no sea de la comunidad valenciana, que esté en Valencia. Mercadona, no sé, igual estoy pensando demasiado, se me está yendo la cabeza. Vosotros, ¿qué pensáis? ¿Cuál es vuestra teoría? ¿Os ha pasado con alguna marca, alguna cosa, algo que de repente habéis dicho, oye, ¿y esto puede ser que fuese por esta cosa? No lo sé, ¿soy yo la única loca? También puede ser.